A veces lo que hacemos es usar tantos productos que nuestra piel se vuelve loca, por así decirlo No reacciona bien a ninguno Hola mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien Yo soy Pau y bienvenidos a un nuevo video Acá tengo mi cafecito porque es de noche, son las 8 de la noche, no es tan tarde, es domingo Pero sí me di un poquito de sueño, así que voy a tomar, yo sé que este base es un poco extraño En el video de hoy vamos a hablar sobre el skin fasting, es como el ayuno de la piel Acá tengo un rojito pero es porque me rasqué, ahorita van a ver cómo se quita, yo tengo la piel súper sensible Este video te va a interesar si tienes textura en la piel y en general si quieres desintoxicar tu piel Como un detox, un skin fasting de todos los productos que nos ponemos todos los días Porque siempre es bueno de vez en cuando hacer un ayuno en la piel Bueno amigos, cuando usamos muchos productos de skin care diferentes Que retinol, que vitamina C, que ácido glicólico, que hidroquinona, que ácido salicílico Que peroxido de benzodilo, etcétera, etcétera De tantos productos que ponemos, lo que hacemos a largo plazo es dañar la barrera de nuestra piel Normalmente cuando tu barrera de la piel está dañada vas a experimentar brotes Se queda enrojecimiento de la piel por nada, así como yo que me tocó un poquito y se me pone roja Pero bueno, mi caso es diferente porque en estos momentos estoy en un tratamiento de isotretinoína Bueno, vas a experimentar síntomas relacionados con la piel sensible Obviamente cuando tú tienes la barrera de la piel dañada y pones un producto fuerte Para atacar la textura de la piel como ácidos, diferentes tipos de ácidos que existen para esto Tu piel va a reaccionar peor, van a haber erupciones Entonces sí me hago entender de tantos productos que nos ponemos para atacar algo en específico Lo que estamos causando es dañar nuestra barrera de la piel Bueno, ¿y qué es la barrera de la piel? La barrera de la piel se compone por tres capas La epidermis, la dermis y la hipodermis La barrera de la piel es la más externa, que es la epidermis Y se encarga de proteger la piel de los elementos agresivos y mantener la humedad en nuestra piel Evitando que la piel se seque Muchos factores pueden dañar la barrera de la piel como la exfoliación excesiva La limpieza excesiva de la piel, fumar, consumir bebidas deshidratantes como el alcohol, la cafeína, la dieta, la contaminación ambiental, el estrés físico, el estrés mental Y por supuesto, los años, porque a medida que envejecemos la barrera de la piel se vuelve más débil Entonces lo primero que tenemos que hacer para recuperar nuestra barrera de la piel es un detox, un skin fasting Usar solamente protector solar, no maquillarte Para hacer este skin fasting lo único que debes hacer es primero dejar de maquillarte, dejar de usar cualquier tipo de maquillaje Segundo, buscar un hidratante súper suave, súper gentil con la piel, que no tenga nada Que no tenga vitamina C, ni un poquito de esto, ni de lo otro, ni que sirva para nada No, solamente que la función sea hidratar Yo uso la crema Hydro Boost de Neutrogena, me parece súper buena Entonces, lo único que vas a usar en el día es la limpieza, un jabón súper suavecito Por acá les dejo opciones Yo uso una de CeraVe Después pones la hidratante y después el protector solar Y eso es todo, no pones más nada Y si necesitas un poquito de cobertura en tu piel, busca un protector solar con color Como la Roche-Posay o Bioderma Esta rutina de día la vas a hacer por lo menos por dos semanas Y algo muy importante, que si tú puedes no lavarte la cara en las mañanas, solamente en las noches sería mucho mejor Y un tip muy importante es que si durante estas dos semanas tú puedes lavarte la cara solo de noche, no también en la mañana, ¿sí me entienden? O sea, no hacer dos lavados al día de la cara, no hacer dos limpiezas y no solamente una sería mucho mejor Ya que tú te levantas en la mañana y cuando te lavas la cara estás quitando todos los aceites naturales que ha generado tu piel en la noche Y en este tiempo de detox la piel necesita estos aceites porque esto ayuda a que se fortalezca Entonces en la mañana recomendable no lavarse la cara, solo te aplicas agua para quitar algún exceso de grasita o algo que tengas Y luego pones tu hidratante y tu protector solar Y la rutina de noche va a ser exactamente lo mismo, pero obviamente sin el protector solar y en la noche si no vamos a lavar la cara Hacer esto por dos semanas, si puedes tres, sería mejor dependiendo también de cómo veas tu evolución Porque puede que en dos semanas ya veas un cambio drástico O si necesitas un poquito más, pues lo extiendes una semana más, eso ya es lo que tú veas todos los días Yo te recomiendo que te tomes fotos de tus avances como el día 1, el día 3, el día 6 Y ahora si el ingrediente estrella para la textura cuando ya tu barrera de la piel está recuperada Vamos a implementar en nuestra rutina de día y de noche este producto que es un exfoliante con BHA O sea, ácido salicílico No tiene que ser esta marca de Paula's Choice, aunque yo la recomiendo mucho Yo tengo un video sobre este producto específicamente acá en el canal que lo pueden ir a ver Pero cualquier marca que a ustedes les sirva, que tengan acceso a Vamos a usar entonces un exfoliante con ácido salicílico en nuestra rutina de noche Empezamos solo en la rutina de noche, ya que en el día podría ser muy fuerte para las pieles sensibles Entonces vamos a implementar el exfoliante en las noches Después de lavarnos, después de nuestra limpieza, lo ponemos en todo el rostro Evitando ojos y evitando cerca de la boca Y vamos a ver un cambio súper grande Porque a veces lo que hacemos es usar tantos productos que nuestra piel se vuelve loca, por así decirlo No reacciona bien a ninguno Y lo que producimos es dañar nuestra barrera de la piel Entonces empezamos a usar un exfoliante con ácido salicílico Un día sí, un día no, hasta que nuestra piel se acostumbre Y cuando ya se acostumbre del todo y que no te cause tanta irritación Vas a usarlo, porque esto normalmente causa irritación Arde un poquito Cuando ya tu piel se acostumbre lo vas a usar entonces en el día también Este lo puedes usar en el día y luego usas protector solar después de ponértelo Entonces recapitulemos la rutina para atacar la textura En el día vamos a hacer la limpieza Si no la haces mucho mejor Por lo que les digo Porque retiramos aceites naturales que nuestra piel necesita Que producen la noche Bueno, si puedes omitir la limpieza en la mañana mucho mejor Luego el hidratante Luego el ácido salicílico Y luego protector solar Esto cuando ya estás acostumbrado Pero empezamos solamente a usarlo de noche Día sí, día no Día por medio Cuando ya te acostumbres usalo en el día y en la noche Esto lo vamos a hacer por lo menos por un mes y medio Y vas a ver el cambio Y también toma fotos para llevar todos los récords del proceso Vas a ver que sirve muchísimo Y me vas a agradecer Espero que te haya gustado mucho este video Recuerda que yo soy Pau Me encantaría que te suscribieras Y nos vemos en el próximo video Bye Bye